Con la presencia de las máximas autoridades del gobierno y el partido en la provincia, los trabajadores de la empresa de materiales de la construcción en Cío de Ávila recibieron la condición de vanguardia nacional gracias a los excelentes sindicadores en su gestión empresarial durante el último año. La entidad ha sabido mantener una cultura del detalle y del trabajo destacable en cualquiera de sus áreas. Son aspectos que están presentes en cada una de sus instalaciones. En los últimos años, los resultados corporativos que la distinguen la hacen un referente entre las empresas estatales del país. Ahora, también se suma a esa actividad su compromiso con el trabajo comunitario integrado en varias de las circunscripciones de la capital provincial, que igualmente formó parte del reconocimiento durante el acto desarrollado en la sede principal de la empresa. Luego de atravesar un periodo de grandes tensiones económicas generadas por la pandemia de la COVID-19 y por las dificultades que impone el bloqueo económico que aplica el gobierno de los Estados Unidos a la isla, los hombres y mujeres que trabajan sin descanso en la empresa de materiales de la construcción reafirman sus intenciones de mantener y superar los resultados que lo ubican entre las mejores entidades de su tipo en el país. Diego Noé Armenteros, Portal Noticias. ¡Gracias!